de esta manera el tribunal este lunes 7 de septiembre alrededor de las 9 de la mañana en Pérez Celedón presidido por el juez Esteban López y acompañado de Erika Cordero y Manuel Morales declaró inocente a la mujer estadounidense a Maxine Payton por la muerte de su esposo John Félix Bender. La defensa se mostró satisfecha por los resultados. Fabio Conitrillo, abogado defensor de Payton, afirmó que se hizo justicia y que a Maxine Payton siempre creyó en la misma. Bueno, como defensor estoy realmente muy satisfecho con la labor realizada y los argumentos expuestos en este primer momento por el tribunal. Me parece que podemos seguir confiando en la administración de justicia. Doña Anne siempre ha confiado en la administración de justicia. Creo que ya tres veces que le digan que no es responsable es un indicador importante. Este fue el tercer juicio al que fue sometida la extranjera y estuvo descontando nueve meses de prisión, lo cual le ha causado un gran daño moral. Un daño moral creo que es incuantificable. Una persona que fue condenada en el juicio anterior, que estuvo nueve meses en prisión preventiva y que se demuestra por tercera vez que no cometió el delito, creo que no hay forma posible de calcular la lesión o el daño que se le puede causar a la personalidad de alguien. Este debate inició el 10 de agosto. El pasado 4 de septiembre la Fiscalía brindó sus conclusiones donde solicitó 22 años de prisión contra la mujer, mientras que la defensa mantuvo la inocencia de Peyton. Lo que la defensa siempre ha manifestado, lo que siempre hemos dicho y nunca hemos cambiado la posición, es de que desafortunadamente hubo una pésima investigación policial en este caso. Y los errores que señaló ahora el tribunal deben de llamar a la reflexión, inclusive de este país para cualquier otro caso, de que no puede ser posible que por una investigación policial mal realizada, posteriormente cualquier persona se ha sometido a un proceso penal procurando tapar los gravísimos errores de esa investigación policial. La extranjera era la principal sospechosa de la muerte de su esposo John Felix Bender, quien apareció sin vida en su casa en la Florida de Barú en enero del año 2010.